Contentísimos de poder participar en este momento histórico que marca un antes y un después en cuanto a la democratización de la palabra en todo el país. Es un honor poder compartir con diferentes organismos, con diferentes instituciones, organizaciones sociales y compartir este momento histórico de pluralización de voces, de democratización de la palabra para poder construir en conjunto una sociedad más justa, con más verdad, con más justicia y con más pluralidad de voces. Lo interesante que tiene esto es que es realizado todo por comunicadores de pueblos originarios, desde la preproducción hasta la transmisión, todo por comunicadores de pueblos originarios que están estudiando en la Escuela Popular de Medios allá en Buenos Aires. Hoy el panorama que se nos abre es poder cambiar un poco los parámetros de la comunicación como se venían haciendo hasta hoy. O sea, nosotros venimos a hacer una comunicación social para transmitir una realidad que no tiene lugares en los servicios de comunicación. Estamos orgullosos de hoy poder presentar y sacar al aire a las 12 de esta noche el primer canal de pueblos originarios. El proceso que se ha dado de la lucha de los pueblos originarios, de los comunicadores y de organizaciones de pueblos originarios, estamos contentísimos de poder tener nuestra programación propia que no solo va a incluir temáticas sobre el pueblo mapuche, sino que va a ser un canal intercultural. Estamos tratando de que sea una herramienta más para que podamos tener comunicadores de nuestra cultura y podamos seguir adelante con todo este proyecto en comunidad con todas las comunidades de alrededor.